Cuando escuches este mar, haz un recuerdo de mí. Piensa en los besos del amor que me diste y que te di. Si alguien me quiere robar tu divino corazón, diles que mi alma te di, que la tuya tengo yo. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? En el cielo, en la tierra, en el mar, donde quiera estaremos los dos. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? Si mi vida es toda tuya y tuyo es mi corazón. Cuando escuches este mar, haz un recuerdo de mí. Piensa en los besos del amor que me diste y que te di. Si alguien me quiere robar tu divino corazón, diles que mi alma te di, que la tuya tengo yo. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? En la tierra, en el cielo, en el mar, donde quiera estaremos los dos. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? Si mi vida es toda tuya y tuyo es mi corazón.